Y bueno, vamos ahora a Estados Unidos porque Donald Trump presentó las guías para que Estados Unidos deje poco a poco el aislamiento que ha provocado la pandemia del coronavirus y empiece a reabrir su economía. No puso fecha y dejó la decisión final a los gobernadores de cada estado. Para dar los primeros pasos y salir del confinamiento, los estados deben cumplir con varios requisitos. El principal es tener 14 días seguidos con una tendencia a la baja en casos de coronavirus. También deben garantizar la atención de personas contagiadas sin generar una crisis sanitaria, contar con pruebas y tener los insumos suficientes para el personal médico. Si cumplen, pueden entrar a la primera fase. En esta etapa, pueden abrir algunos negocios como restaurantes y gimnasios. También sitios más grandes como cines, teatros y estadios. Todos deberán tener protocolos muy estrictos para garantizar el distanciamiento social. Si los casos en los estados siguen bajando, pueden pasar a la segunda fase. Las escuelas pueden reabrir, también los bares, aunque de forma muy limitada. El distanciamiento social se mantiene y las áreas comunes de oficinas se mantienen cerradas. Si cumplen por tercera vez con los requisitos, los estados pueden pasar a la fase 3. Los bares pueden abrir, todavía de forma limitada, pero con mayor ocupación. Mientras que a estadios, cines y teatros se les pide mantener distanciamiento social limitado. Todos los países, incluidos Estados Unidos, ensayando la forma de regresar a las calles. Quieren reactivar la economía. Fase 2, fase 3, pero los gobernadores tendrán la última palabra. Por eso es que no hay una fecha exacta, sino como vayan registrando el número de casos y la tendencia a la baja, Ciro. Si es que, bueno, cuando esto se dé, y allá al parecer de todos lo van a hacer estado por estado. Por más que había dicho Donald Trump que él era el presidente y que él iba a dar las indicaciones. Y esta puede ser una guía para México. Ajá, y para otros países. No digo que México vaya a copiar esta forma de regreso, de salir de la cuarentena en Estados Unidos, pero puede ser una buena guía. Habíamos visto alguna guía, pero muy general, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. En este caso, el presidente Trump es buena, creo, la guía que lanza el día de hoy. No, 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 no.